De los artistas dominicanos, el 95% meten droga y yo no meto droga. Y si él te impuesto a vergar con drogaditas, esos son sus problemas. De los artistas dominicanos, el 95% meten droga y yo no meto droga. Y si él te impuesto a vergar con drogaditas, esos son sus problemas. Pues, gracias Don Miguelo.